La bulimia y la anorexia son enfermedades del siglo XXI, generalmente y según los estudios la padecen más mujeres que los hombres. Esto normalmente se padece durante la adolescencia y dura por años. La bulimia es un desorden alimenticio causado por la ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Las personas que padecen de bulimia poseen baja autoestima y sienten culpa por comer demasiado, suelen provocarse vómitos, ingieren laxantes y realizan ayunos. Debido a esto presentan oscilaciones bruscas del peso corporal. La anorexia por su parte es la pérdida del apetito, pues para poseer una pérdida de peso hacen la restricción de ingesta de alimentos, es decir, no comen, sobre todo alimentos de alto valor calórico. Las personas que padecen de anorexia tienen una imagen distorsionada de su cuerpo, se ven gordos aun cuando presentan un estado de extrema delgadez. Dentro de los síntomas de la bulimia siempre se incluyen episodios recurrentes como empezar a hacer dietas para mejorar el aspecto físico, el deseo de comer alimentos dulces y ricos en grasas. Los sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad o aburrimiento provocan la aparición de ingestas compulsivas, es decir, comer demasiado. Después de un exceso de comida se siente gran culpa o se ensayan diferentes métodos para eliminar lo ingerido, como vómitos provocados o laxantes. La ansiedad o compulsión para comer, vómitos, abuso de medicamentos laxantes y diuréticos, seguimiento de dietas diversas. Por su parte, el diagnóstico de la anorexia se basa no solo en la ausencia de un origen orgánico definido, sino en la presencia de ciertas características. En este sentido, conviene recordar algunos de los seguimientos que se puede hacer si alguna persona padece de la anorexia, como el rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo normal, la adopción de dietas que dan a la persona enferma sentimiento de poder y control. Poseer un único objetivo, ser delgado, el carácter es hostil e irritable. Sobreviene la depresión, la realización de actividad física intensa y el miedo intenso al aumento de peso. Recuerde que según psicólogos, lo mejor que pueden realizar tanto a los padres o las personas adultas que podecen alguna de estas dos enfermedades, es amar su cuerpo. Por parte de los padres, amar a sus hijos como se aman a sí mismo. Ayudar a las personas a encontrar sus propios valores e ideales. Hacer lo necesario para fomentar su iniciativa independencia y autoestima. Tener cuidado con la duración de la enfermedad de las personas o amigos anoréxicos y bulímicos. Manejar la ansiedad y ayudar a estas personas a que comprendan que la vida es importante con o sin peso.